Creemos y seguimos insistiendo que es una sanción totalmente injusta, totalmente desequilibrada en términos jurídicos. En términos jurídicos no tiene asidero. Pamela lo único que dijo fue, ¿por qué no hacemos un fixture que sea equitativo entre varones y mujeres, Liga de Varones, Liga de Mujeres? Porque las niñas a las nueve de la mañana entran a un campo de fútbol y se mojan los pies porque está escarchado. Queremos jugar más tarde. No, ¿por qué? Porque no, ¿por qué? Porque somos mujeres. Entonces, quien levanta la voz, y lo digo de una manera respetuosa, de una manera ajustada a derecho como lo hizo la gran Pamela, sucede que nos pasa esto. Por eso es grave, por eso es la gravedad institucional, porque la discriminación está basada en el género. Y eso es lo que no se permite al Estado argentino. No es porque se nos ocurra el movimiento feminista, no. Esto está sancionado por organismos de derechos humanos que están muchos más arriba que la decisión de la institución Liga de Fútbol Paranaense. No se le está pidiendo mucho más que un fixture que sea acorde a las necesidades de la Liga Femenina, acorde a la franjetaria, y que sea igualitario. Nada más. Que la Liga y la sanción sea exclusivamente y específicamente con Tortul. ¿Tiene algo en particular? ¿Lo toman de alguna manera especial? Porque es mujer. Digo, porque justamente con ella y no con todas quienes estuvieron en la manifestación. Porque es mujer, porque se animó, porque subvierte un orden, porque es valiente, porque dice, no, miren, lo hago por todas, porque esto es muy interesante. El feminismo es una manera de vivir particularmente, pero es de una lucha colectiva. Y cuando hay obturación de derechos basados en la discriminación, y por ende hay discriminación, hay violencia de género, debemos acomodar esto y repararlo. Y eso es lo que estamos buscando, que la sanción se deje sin efecto. Vamos a recurrirla, vamos a ir a todas las instancias, y si es necesario iremos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para decir, mira, la Argentina, Entre Ríos, está violentando la Convención Americana de Derechos Humanos, donde el artículo 1 ya te empieza a decir que no está permitida la discriminación. El artículo 7 va en ese orden, el artículo 8 también, y la Convención de Belén Dópará, que es parte de la Organización Americana de Derechos Humanos, donde en el artículo 1 ya empieza a decir, violencia de género es, y describe, lo que le pasó a Pamela. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos